Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez os traigo un nuevo glitch realmente increíble o a mi me parece muy útil para supervivencia que nos permite cambiar losas de cualquier material por cualquier otro y a que me refiero con esto, imaginaros que tenemos un montón de losas de madera pues podríamos cambiarlas por arenisca, por ladrillo por ladrillo de piedra, cualquier otro material que sea mucho más difícil de conseguir que por ejemplo la madera, así que este sería el invento y estos son todos los materiales por los cuales podemos cambiar esas losas de madera como os digo, ahora veremos como funciona y como se construye el invento pero primero os voy a enseñar como funciona para que lo veáis porque es realmente buenísimo, vale yo por ejemplo he cogido losas de madera os digo que se puede hacer con cualquier tipo de losa a lo mejor podríamos hacer losas de guijarro e intercambiarlas pero las de madera me parecen más sencillas ¿no? lo que vamos a hacer es venir aquí y poner unas losas en cierta posición vamos a poner una antorcha de piedra roja encima y ahora nos vamos a ir a esta zona, vamos a elegir el material por el cual queremos cambiar esas losas de madera, por ejemplo losas de piedra y nos vamos a ir a donde habíamos dejado el material y aquí tendremos nuestro nuevo bloque que rompiéndolo nos dará dos losas del material que hemos elegido podemos volver a hacerlo cuantas veces queramos voy a poner otras dos losas y vamos a elegir por ejemplo losas de ladrillo que podrían ser un poco más complicadas de conseguir ¿vale? así que simplemente volvemos aquí, cogemos nuestras losas de ladrillo y ya lo tenemos, esto nos puede servir para intercambiar como veis cualquier material y aunque son losas podemos hacer bloques completos con ellas así que podría ser bastante interesante ya que en supervivencia podríamos hacer construcciones con materiales un poco más difíciles de encontrar o de conseguir de una manera bastante sencilla simplemente teniendo madera o guijarro cualquiera de las dos cosillas así más básicas nos podría servir bueno vamos a ver cómo funciona este glitch, cómo se fabrica el invento que realmente yo creo que va a ser fácil y se va a ver bien ¿vale? vamos al modo creativo y ahora sí tenemos aquí todos los materiales que vamos a necesitar para este invento que como veis aquí ya está completo pero nosotros vamos a hacer otro invento más para que veáis cómo se construye la verdad que la construcción es bastante sencilla eso sí antes de empezar os voy a decir un detalle muy importante de este glitch y es que el invento siempre tiene que estar mirando hacia el norte o hacia el sur si mira hacia el este o al oeste no funcionará y esto ¿por qué Egona? pues no lo sé, no tengo ni idea pero por ejemplo si hiciéramos el invento en esa dirección no funcionaría ya que estaría mirando al este así que muy importante chicos que siempre el invento esté mirando al norte o al sur para empezar ¿qué vamos a necesitar? pues simplemente cogemos bloques de cualquier material en este caso he cogido arcilla por variar un poco y vamos a hacer una línea de bloques de 7 de largo ¿vale? así que empezamos por aquí ahí lo tendríamos, 7 de largo y al final de esa línea de bloques vamos a poner un bloque encima y dos bloques más en los laterales de ese último bloque que hemos puesto a partir de esos dos bloques vamos a hacer líneas de 7 de largo como vais a ver por aquí una en ese lado y otra en el otro muy importante y en el lateral izquierdo lo que sería el lateral izquierdo del invento vamos a poner pistones normales hasta el final mirando hacia la zona centro del invento pero quitando digamos o exceptuando la esquina ahora sí, en el resto de laterales vamos a darle uno más de altura como veis por aquí en todos los lados y nos vamos a ir a la parte de atrás de los pistones normales debajo de los pistones normales vamos a poner una línea de bloques en esa línea de bloques encima vamos a poner antorchas de piedra roja para que se extiendan todos los pistones normales y en ese mismo bloque que hemos puesto vamos a poner botones que son los que utilizaremos para cambiar los materiales como habéis visto en el otro lado ahora vamos a seguir haciendo cositas esta parte de abajo en la que he puesto los materiales que se pueden convertir eso es algo que es un poco más decorativo y no tiene nada que ver con la funcionalidad así que vamos a seguir dando más altura a toda esta línea de la pared que quedaba por ahí y encima de los pistones normales también solo quedaría un detalle para esta parte superior y es poner este bloque que veis aquí ya que en esta zona tenemos que soltar agua y si no el agua se nos escaparía así que muy importante ese bloque y el agua de la zona superior va a tener que estar en calma para que funcione bien ¿de acuerdo? ahora de lo que sería el invento por la parte superior ya estaría terminado ahora vamos a dar un par de detalles por aquí adelante y son los siguientes vamos a poner un pistón adhesivo aquí y aquí es decir izquierda y derecha y en lo que sería la zona centro vamos a poner un pistón adhesivo mirando hacia arriba ahora en estos pistones adhesivos vamos a poner bloques igual del material que queramos como hemos hecho antes y justamente en frente de donde quedan esos pistones normales vamos a poner una antorcha de piedra roja en frente del de la izquierda lo que sería dos bloques de distancia de la estructura y en esta parte de la derecha vamos a poner tres de piedra roja como veis hasta ese pistón adhesivo que estaba mirando hacia la zona superior entre la antorcha y la piedra roja vamos a poner un bloque en el cual encima vamos a poner también piedra roja y lo que sería el invento que nos permite hacer este glitch de cambiar los materiales ya estaría terminado no hace falta hacer nada más y como hemos visto el funcionamiento pues es muy sencillo simplemente ponemos dos losas de cualquier material en esa posición donde está el pistón adhesivo mirando hacia arriba pondremos la antorcha de piedra roja encima de las losas y elegiremos el material al cual queremos transformar ese bloque o esas losas que hemos puesto simplemente venimos aquí recogemos el material y ya estaría podemos usarlo como os digo con cualquier tipo de losa aunque yo siempre os recomiendo losas de madera que son las más fáciles de conseguir esa parte de abajo de la zona de los botones se puede decorar como veis aquí yo he puesto los materiales en los cuales transforma pero bueno eso no hace falta para lo que es el funcionamiento y como os digo eso a gustos yo si lo pondría pero bueno os lo dejo para vosotros la verdad que un invento bastante interesante como veis por aquí podremos recoger la zona donde se quedan las antorchas de piedra roja así que no hay problema y yo creo que para supervivencia es un glitch bastante útil sobre todo para conseguir esos materiales que son un poco más difíciles y también os recuerdo que el invento siempre tiene que estar mirando hacia la zona norte o sur de vuestro mapa y esto sería todo por este vídeo chicos espero que os haya llamado la atención este glitch que os sea de utilidad que se haya visto fácil lo que sería el tutorial del invento simplemente si os ha gustado dejar un like porque ayuda muchísimo y se tarda un segundito en darle suscribiros al canal si sois nuevos si os gusta el contenido y nada espero que pronto nos veamos en nuevos vídeos un saludito y hasta luego si tú quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favorito para mí es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es gonna live 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 y esto es